Agradecer este homenaje, creo que habla de un reconocimiento a Estela y habla de un tiempo que por suerte Estela pudo conocer, pudo apropiarse, como ella decía, pudo vivirlo, porque podría haber pasado, como nos podría haber pasado cualquiera de nosotros, no ser parte de este tiempo, como muchos compañeros, como el compañero Germán. Y creo que eso hay que valorar. La vida nos dio revancha y se la dio a Estela. Estela estableció con cada uno un vínculo casi íntimo y personal que hizo que esa relación fuera única y especial. Pasa pocas veces en la vida que uno pueda sentir que el compañero te saca lo mejor de vos mismo. Y eso nosotros lo hemos visto en la Estela. En esta época de estrellas fugaces que aparecen fulgurantemente y se desvanecen un ratito después, nosotros somos, nosotros y yo personalmente, muy atentos a esas personas que no se tuercen en la vida. Que pueden cambiar, pero que no tuercen sus convicciones, que hacen de la coherencia de sus trayectorias un timbre de honor y eso también nosotros lo queremos reconocer. A nosotros nos parece que la memoria forma parte de un activo que es extraordinariamente potente y eso también justifica y para nosotros explica este sencillo homenaje.